Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero. Señor Presidente, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Adelante, diputado. Bueno, muchas gracias. La verdad que compartiendo una sesión que es lo que estaban reclamando la mayoría de la sociedad argentina, el funcionamiento del Congreso, de los cuales quiero felicitar a todos los que han trabajado en cada uno de los bloques para llegar a esta sesión. Y yo quería simplemente hacer un pequeño recorrido de cómo estamos en la Argentina hoy. La situación que teníamos antes de la pandemia es cierta, una situación económica difícil, una Argentina con un déficit fiscal ya sostenido a lo largo del tiempo, una recesión, unas dificultades de la actividad económica, un endeudamiento importante. Y nos agarra esta situación de la pandemia donde no nos deja en el mejor momento desde el punto de vista económico. Y por eso celebramos de todos los bloques la tarea que se estuvo haciendo en todo este tiempo de trabajar y proteger al empleo y también al empleador como una de las bases fundamentales para sufrir esas dificultades que se generan hoy por la falta de la actividad económica. Y ahí surgieron varios proyectos de los cuales nuestro bloque estuvieron trabajando conjuntamente con otros bloques que conforman este consejo en proyectos de resolución, de declaraciones que en definitiva tiendan a aliviar la situación sobre todos los sectores más vulnerables, las pymes, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas y en definitiva generar alivio a esta situación que tenemos. Pero yo creo que así como estamos celebrando estas sesiones del Congreso después de tanto tiempo no tener actividad, creo oportuno que tenemos que plantearnos como objetivo es darle una señal de certeza en la situación que estamos en la pandemia, pero fundamentalmente post-pandemia. Y esa certeza desde el punto de vista económico, insisto, más allá de los esfuerzos del Estado, la tenemos que dar poniendo en la agenda el presupuesto nacional. Este presupuesto donde definimos la Argentina que vamos a tener y que queremos como proyecto de gestión pública, definiendo la política fiscal, definiendo la política monetaria y definiendo en definitiva algo que la sociedad está reclamando, que es el tratamiento de nuestro régimen tributario sabiendo que tenemos que actuar con responsabilidad. Porque es cierto que este proyecto donde compartimos todo y estamos mostrando un consenso a la sociedad de eximir a los trabajadores de la salud, de seguridad, que hiciéramos extenderlo al resto de los trabajadores. Pero hay un tema de responsabilidad fiscal y más una situación como esta que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo que sería un buen mensaje para la sociedad poner en la agenda el presupuesto y definir en la política que nos incluya en el debate a todos y definamos entre todos como definimos hoy este proyecto la Argentina que queremos para el futuro. Y en esto quiero hacer una pensión especial, señor presidente. Es al municipalismo de la Argentina. El municipalismo de la Argentina que está trabajando en esta pandemia y siendo el primer mostrador de los vecinos. El municipalismo de la Argentina que necesita recursos porque es el que hoy tiene una mayor demanda porque son principalmente en cada lugar del país son los que atienden la atención primaria de la salud y que necesitamos que este municipalismo tenga los recursos para atender los gastos de salud pero también para hacer frente a las mayores demandas sociales que el vecino lo reclama el intendente. Por lo tanto, me parece importante este proyecto que estamos trabajando lo apoyamos, surge del consenso de todos los bloques. Entendemos que es un buen mensaje como Congreso hacia estos trabajadores que están poniendo todo el esfuerzo y dando la vida para proteger la salud pública argentina. En este presupuesto también tenemos que definir la política de salud que queremos para el futuro pero yo quiero que hagamos un compromiso al menos de este Congreso que surge a la idea de tratar el financiamiento de los estados provinciales pero fundamentalmente al municipalismo que también sostienen el sistema de salud el sistema social en esta crisis financiera que vivimos en esta escasez de los recursos pero fundamentalmente para hacer frente a esta pandemia. Muchas gracias. Gracias diputado.